¡Gracias! 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 Arsenal está ganando Independiente por 1-0 Hay mucho mérito en Calderón en el control Pero presten atención al pase de Leguizamón Ahí va a buscar Leguizamón Recibe, lo ve a Calderón Y le mete una pelota formidable A espaldas de Guillermo Rodríguez con el efecto Como para que Calderón... Ahí se reclamaba a mano No hay intención de Espínola de jugar la pelota por la mano Y después vamos a ver si hay mano de Calderón Parece que sí, ¿eh? Debe ser Debe ser y la baja con la mano Ahora, con un disimulo extraordinario La terminaron entregando para Patricio Rodríguez Viene el patito, va Rodríguez De largo pasaba Castelllione, le quedó la pelota a Sosa Si la cambia a la derecha, qué buena Y llegará al centro, soñando con el empate Independiente Y es buena esta si la meten, es buena si la meten Llegará al centro, por abajo Lo dejaron para Mateo, le va a pegar al arco Gol 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 Independiente Un gol con sabor a clasificación a la sudamericana Libre Mateo, señoras y señores 37 minutos y medio de este segundo tiempo Empate el partido Independiente Ahora Independiente 1 Arsenal 1 Lo hizo Carlitos Mateo Le decíamos hace un instante Es muy difícil que un equipo pueda Sostener un resultado de este modo Defendiendo A metros de su arquero En este momento En este momento todo Independiente salvo Asman estaba en campo visitante En campo del equipo adversario Mateo Central, devenido lateral Que también se suma al ataque Controla bien y saca el remate de media distancia Había hombres De Independiente fuera de juego que nada tenía que ver con la jugada Absolutamente pasiva y el festejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video